Esa es una buena, está electrificado, me ha matado, me ha matado, soy gilipollas, si tiene electricidad es una tontería atacarle, soy gilipollas, es una tontería ponerte con él porque es que no puede Este lo puedo reclutar ya si quiero porque este me costaría 25.000 y yo tengo los 25.000, yo lo podría reclutar, o sea que como tengo los 25.000 de oro pues lo puedo reclutar Y te voy a decir una cosa, este es de lo mejor, de lo mejor que hay en el juego ¿Cómo se llama? Doctor Kullman, pero tú todavía no te va a aparecer para poder cogerlo porque necesitas llegar a ver a qué nivel tienes que llegar para aquí para poder recuperar a este Ya No sé a qué nivel es, ¿qué nivel necesita para este tío? Doctor Kullman No sé Pero yo te lo voy a decir Doctor Kullman ¿Cuándo me sale ese? No es que a mí tampoco me sale el nivel que hace falta, pero vaya que tú ahora mismo no puedes, no tienes nivel para eso Luego otra cosa, tú como antagonista, que todavía no ha entrado ninguno, que de verdad que me hace gracia esto, todavía no ha entrado ningún antagonista, que raro Entonces, tú puedes jugar también como antagonista, que se llama el Quilibrium ¿Antagonista qué es eso? ¿Qué es antagonista? Antagonista es una invasión que te hace otro rider aquí PVP, es un otro jugador, por ejemplo, vamos a ver, tú, cuando llegue al nivel 15, tú puedes decir, pues yo ahora ya puedo jugar como antagonista, todavía no puedes, no tienes nivel para jugar como antagonista, pero cuando llegues al 15, tú puedes hacer invasiones Por ejemplo, ahora cuando llega el momento de coger la partida, claro Ahora mira, ahora cuando llega el momento de empezar la partida, hay una opción que es darle a la X para jugar como rider O darle al botón cuadrado y entonces entrarías como antagonista La misión del antagonista es matar a los cuatro Los enemigos no van a atacar al antagonista Ni el antagonista, aunque muera, vuelve a revivir, ¿eh? Tiene vidas ilimitadas Espérate que mi mujer quiere algo ¿Qué quiere? Y abrí aquí ¿Qué pasa, Karim? Que no puedo estudiar contigo ahí donde pasa Pero me escucha Ah, que baje la voz un poquito Ah, vale, venga, voy a hablar más bajito, vale Y mira que tengo que cerrar esto con cristales Bueno, mira, entonces el antagonista lo que hace es, por ejemplo ¿Sabes qué es bueno para los ruidos ponerle cartones de huevo, cartones de huevo a las paredes? Mira, el antagonista, el antagonista cuando entra viene a matarnos Y a impedir que acabemos la misión Podemos acabar la misión Y el antagonista va a seguir ganando Él va a ganarse su dinero y su talento y todo eso Aquí no se pierde, aunque tú pierdas Siempre va a conseguir oro y talento y polla en vinagre, ¿no? Siempre Pero el antagonista es un invasor, PVP puro y duro Además, estoy deseando que entre uno para que veas tú lo que esto es Lo que pasa es que desgraciadamente somos dos Qué raro que no haya entrado ninguno Vamos a ver A ti se te ha activado ya Ah, cuando le das aquí aventura Se te habrá activado aquí abajo Ya el siguiente La siguiente campaña, ¿no? Que son cuatro, ¿no? Se te habrá activado la que está debajo Que se llama un golpe bajo, ¿no? Dice, elige tu... Sí Elige tu próxima misión como rider o antagonista Claro, pero tú no puedes como antagonista Porque no tienes nivel 15 Tú no puedes Ah Pero otro rider que esté por ahí, sí Y se nos puede colar dentro de la misión Bueno, pues vamos a hacer un golpe bajo, ¿no? Ajá Esta es cogiendo una bomba y llevándosela ahí a unos... Esta es turilla Y media red es más dura todavía Agente doble no me gusta Es una misión rasquerosa El destructor de mundo ¿Lo tiene activo el destructor de mundo? ¿Dónde veo eso? En la misma raya que está debajo de misiones De donde pone noviembre Porque aquí pasa una cosa Tú no ves que pone ahí noviembre aventura Cuando termina el mes de noviembre Y tú entras a partir ya en diciembre Tú vas a ver la pila de premio que vas a conseguir aquí De armadura, de oro y de todo, ¿eh? Mejoras de armadura, mejoras de armas Vas a conseguir muchas cosas Cuando termina cada mes ¿A quién se descubre el planeta roto? ¿Para qué es eso? Para ver un vídeo Y enterarte un poquito de la historia, nada más No es una aventura que se pueda jugar Luego tienes aquí debajo, mira Donde pone aventura La zona de arriba donde pone noviembre Pone aventura Y al lado hay un figurín Que es lo de la aventura Pero debajo Debajo Te pone entrenamiento solo Entonces en entrenamiento solo Si tú le das Pues tú puedes jugar la partida que ya haya hecho solo Escoger nivel fácil, difícil, medio o imposible Y cuando lo haga Te dan 2.500 monedas de oro de cada misión Y luego aquí abajo es cine Ver toda la cinemática que tiene el juego seguida Eso es esa parte Y aquí abajo pues yo Me estoy haciendo ahora mismo pues tres talentos Tres rollos aquí de armadura y de leche en vinagre Que todavía Ay que por cierto tengo aquí granura en construcción La de Alicia esta Le faltan nueve minutos Que es Tormenta de plomo Esto es una mejora importante Bueno vamos a dejarla ahí ¿Qué misión cogemos? La que sigo un golpe bajo Pues le doy aquí La que tú quieras No, no, no Puedo coger Espérate Un momento La que ellos quieran Sí Bueno pues entonces vamos a coger una Que tú se supone que no puedes coger Y vamos a ver Si a mí el juego me da monedas de estas azules Que de otra manera no las da ¿Me entiendes lo que te digo? Ajá Vamos a ver si las das De mecha corta Esto tú ahora mismo lo tienes en hable todo Una misión que pone ahí de mecha corta Si te fijas donde pone arriba la primera misión que hemos hecho Que es pendiente de un hilo Si bajas para abajo Pues la tercera de mecha corta tú no la puedes hacer Pertenece a una campaña que tú ahora mismo no la puedes hacer Pues yo le voy a de aquí y a ver qué pasa Vamos a ver si puedes hacerla Si puedes hacerla A mí me van a dar monedas de esas azules Claro que eso es solamente una vez La próxima vez que yo quiera hacerlo esto contigo Ya no me da más monedas azules El programa no es gilipollas Eso lo hace una vez nada más Pero tú también lo puedes hacer conmigo no Porque tengo todas las misiones Tiene que ser una misión que el otro jugador no tenga Pero por ejemplo Si encuentras a otro De esto hay mucha gente jugando Es más de las que tú te puedes imaginar Entonces si tú encuentras a uno El caro por ejemplo sería ideal Pero bueno El chavo haciendo No me hizo caso a mí Igual a ti si te hace Si tú te engancharas a esto Yo le voy a decir mañana a ver si quiere jugar Es que él creo que se lo descargó Se lo dije a más gente Yo esto se lo he dicho ya a más gente Pero es que esta gente que yo tengo metida Que se han metido ellos solo Yo puedo expulsar a de los que estén metidos ahí En el rollo ese Puedo expulsar que me dé la gana Y meter a otro ¿Me entiendes? O sea que no pasa nada También puedo coger Y ese clan que hay ahí Se llama de otra forma Pero puedo decir Popatín Zoraida Y quedarte tú como líder del clan ese Yo le hice un escudo Yo todo eso se lo he hecho Pero tú también te puedes crear uno Y te digo cómo se hace Y yo me meto en el tuyo Claro Y yo me meto en el tuyo Es que eso es así Lo que ahora mismo no se puede Hacer aquí Un directo de esto Me parece una barbaridad Tú tienes que estar en esto Mucho más Más puesta Si no pues Si no puede ser esto Cagalérico La misión esta que viene ahora Es Prácticamente Todos son difíciles Las jodidas jodidas Están en la parte de abajo Esas son las jodidas jodidas Hay algunas que son temibles Pero cuando se ponen horrorosas Es cuando entra el antagonista Entonces ya es cuando te va A partir el culo aquí de risa De toda forma Aunque no se consiga la misión Y se pierda Porque estamos dos Con Juanito y Fulanito Aunque se pierda la misión ¿Qué es? Bueno esto va a empezar Vas a jugar como Raide Estoy preparado Y ahora voy a coger ¿A quién? Voy a coger a Su puta madre voy a coger Pero no sé Todavía no tengo la mejora De Mika No sé a quién coger Vamos a ver Voy a coger a A Nesca voy a coger Venga voy a coger a Nesca Tú no puedes coger A estos personajes Porque no los puede Todavía desbloquear Me imagino que será por niveles Niveles por niveles Claro Conforme va subiendo niveles Él empieza a poder Comprar O probar Tú dices Lo voy a probar Siete días ¿Comprendes? Viene que a Nesca Cuando termine los siete días Pues tú dices Pues voy a seguir probando Los otros siete días ¿A quién va a coger A quién va a coger ¿A quién va a coger ahora? ¿A quién va a coger ahora? ¿A quién va a coger ahora? A un tipo ahí Elegí Pues se va a coger Ese es lo que lleva Un fucil de francotirador ¿Eh? Y eso que yo había escogido otro Pero aquí me mandó a escoger otro Bueno tú ves probándolo Ese francotirador lo que lleva Es francotirador Que es este El rubial es este de aquí Yo quería coger El de pelo rojo Pero no me dejo ¿Cómo que no? Si yo aquí Ni nadie que te lo pueda quitar El único que hay Soy yo No hay otro jugador Que te lo pueda quitar El único que hay Soy yo Bueno esta misión Fíjate tú Tú no la has hecho ¿Eh? Vale Aquí ahora hay que coger Unas bombonas ¿Vale? Espérate Te explico Vamos a esperar Antes de seguir para adelante Vamos a esperar Que por aquí Va a caer ahora Una bombona Intenta tú protegerme Para que yo lleve La bombona Yo la cojo ahora La bombona Tú era Va a caer la bombona Las jarrafas Han caído ¿Dónde? Aquí está Mira la ves Yo la voy a coger Y tú me sigue Me intenta proteger Ok De todos los capullos Que hay ahí El Juanito Y el Jorjito Y su puta madre Están por ahí Cuidado que aquí Van a salir Un puñado de capullos ¿Eh? Yo de aquí para adelante Como sea Y ahora me vengo Para acá Sí, sí Aquí Y la suelto aquí Ahí está La bombona Ah, no Aquí no Suelta la coño Ahí está Suelta Ahí se queda ya Venga Nos vamos Por aquí Pégale un tirito A la bombona Si puede Sol Sí Pero es que no la veo Aquí, aquí Aquí está Donde yo lo hice Antes Ah, aquí Aquí ya Hay que pegarle Para que reviente Ya está Vale Ahora vamos Por otra bombona Vamos por otra bombona Aquí Aquí hay Esto lo voy a ir cogiendo Ya No te vayas a caer Pues ahora va a hacer falta Menos mal que hay suerte Y no ha entrado ningún antagonista Ahora aquí hay otra bombona Que hay que pillar Vaya voy otra vez Con la bombona Con la bombona Con la bombona Con dos bombonas Cae ese primer tanque Que hay ahí Están saliendo Todos desgraciados Vamos a dejarle La otra bombona Aquí Un regalito Toma ahí Un regalito Este tipo no me gustó Para nada ¿Qué? Este tipo no me gustó Me gustaba mal la chica Ya te he dicho Que es un francotirador Ese viene bien Viene bien Para jugar como antagonista Porque Ay Me cago en su madre Porque es que Le pega tiro A los riders Desde lejos Hay que Hay que cargarse Esa bombona Si Que resfriadazo De mierda Tengo Joputa Hay que cargarte Las bombonas ¿Eh? Pasa que esta dispara Aquí unas mierdas Que no Hay que cargarse Ahora otro Uno para cada uno No puedo ¿Eh? No le estoy Contestando a mi hijo Una pregunta Que me está haciendo ¿Está viendo tu hijo El juego? No, no Que el que me está Preguntando algo Ah Porque debería de verlo Le va a gustar Sí ¿No? Segurísimo ¿Tú Te intentas aguantarme A mí A estos capullos? Sí Eso hago Que yo ahora voy Ahora yo voy Para otro sitio ¿Eh? Este tipo es malísimo Ahora tengo que cruzar El puente este Y ahora yo voy Para aquel capullo Que está allí Aquí van a salir gente Traída Desde gente para acá Porque voy a necesitar Ayuda Si ahora le estás Jogiendo el tranquillo Las patadas ¿Eh? Voy con el tiempo Muy justo Para dejarles Un regalito Por aquí Ah Y te voy a dejar Un regalito Ahí tienes No Pero suelta Esto De gracia Y ahora Pegando un tirito ¿Hace que he hecho Los disparos? Ah ya está Vale Vámonos por aquí Por aquí Todavía falta Otro más Falta otra bomba Más que hay allí Aquí está la bombona No la tengo Yo la llevo aquí ya Las dos De Luciano Seguirá para aquí Venga 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 Le vas cogiendo El tranquillo ¿Eh? Si Ahora con esto Se va a tomar por saco ya El tanque este Vale Bueno Pero ahora viene La otra parte Ahora viene La otra parte Consigue Vale 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 Bueno vamos Primero tenemos que ir Espera Tenemos que ir ahí Y meterle Que yo tengo que tener No sé cuántos tengo que tener Pero tengo que tener Cuidado que te pueden matar ahí Aquí hay otra Aquí hay otra Vamos a dar la vuelta Vamos a ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? Allí Hay que ir allí Vale 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 Esta ya está Cuidado con los élites Los élites van a seguir viniendo Los élites no van a dejar de venir ¿Eh? Dicen Ja 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 Que va mano de aquí Estándole Vamos a ver con la tome Que hago en su puta madre Vamos Y ahora Cácil Joder Que bombazo me ha dado esto Aquí hay por más Ale Aquí Más Ale Prioridad Ale Prioridad Ale ¿Y ahora dónde hay que ir? A ver Allí en frente Allí al final Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Ahora farta Farta otra Farta otra Farta otra Vale Está en inglés Y esa es la putada Que yo tengo Que está en una mierda De inglés Muy guapo ¿Dónde estaba la otra? Que no la veo Por allá Estoy viendo algo Y no sé dónde está la otra La que falta Farta una ¿Dónde está la que falta? Ah, mirad Está allí Voy para allá Voy para allá Que es que tengo aquí Para acabarla Es que no ha salido Cuando yo me he acercado Me había salido la señal Está aquí He estado aquí antes Esta me la cargo yo ahora Se acabó la misión Listo Ahora vamos a ver Si me da a mí Vamos a ver Si me da O no me da La moneda esa Que yo te digo Ahora lo vamos a comprobar Oye ¿Sabes qué te ha dado A ti mejor jugador? Jugador destacado Soul Gamer Jugador destacado No te lo pierdas Ahí con tus cojones Qué barbaridad Te ha dado a ti Jugador destacado Y cuando tú estés Es que ahora mismo Estaba yo como jugador Me ha dado un 7 con 2 ¿Cuánto te ha dado a ti? 1.588 2.000 de oro Y el otro punto De 40.680 Te habrá dado Piezas de arma Te habrá dado ya Piezas de arma 5 Tú ves Entonces por eso Te ha puesto a ti mejor Y tú que has hecho Para... Joder Qué rollo, ¿no? Pues lo has hecho bien, ¿eh? Oye, claro Fran, ya veo Que voy a ir a comprar Algo en la calle ¿Oíste? Da muchas No, no arranco Yo te espero No arranco ninguna misión Ni nada Pero no Pero un momento Que todavía no te he olvidado Que te va a dar un premio ahora, ¿eh? Te va a dar un premio ahora mismo Es que ahora mismo Acaba de entrar Otro jugador más ahí Tú acabas de conseguir Ahora mismo Otro rider Que no sé cuál es Porque como Ahora vamos a ver Espérate Es que quiero ver Si me da las monedas Estas azules O no me las da Vamos a ver Si me las da O no me las da Yo creo que me tiene que dar 110 Ahora mismo No vamos a comprobar Pero que ya no me las da más Si me las diera Que yo creo Es que antes era así Ahora igual ha cambiado Y ahora pues no lo da así No lo sé A ver Vamos a ver Reclamar premio Si no es que lo han quitado De momento me ha dado una mierda Otra mierda Otra mierda Y otra mierda No me la ha dado Traida No 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 me ha dado Lo que yo creía Esto era antes Ya no Esta moneda No se consigue de esa manera Aunque yo te invito A una misión Aunque tú no haya hecho Que es lo que ha pasado aquí A mi no me da A mi no me da A mi no me da nada Yo sigo teniendo 10 Pues no ve que yo compré Un dezo que varía 500 Bueno pues ya está Yo espero a que tú vegas A mi no me da A mi no me da ¿Tiene una pastillita de esta que yo tengo para el resfriado y eso? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Frío, bueno frío hace aquí también ya. Mira, aquí se ha metido otro. Además este está conectado. Pero tú, por ejemplo, es que pone invitado. Tú deberías de coger... Vamos a ver. Aquí, si tú te pones en esto, en lo de este, tú lo que tienes que hacer es ponerte como no invitado, sino como meterte dentro del rollo este. Y ahora tú, te digo cómo se hace el rollo este de Spiceweed, que se llama, que es como un clan, y me meto yo en el tuyo. No sé hacer eso, Fran. Vamos a ver, cómo que será eso. Tú ahora mismo aquí... ¿Qué tienes en pantalla? Vamos a ver. Mira, si tú te vas al principio, tú no ves donde pone Spice... Abajo a la izquierda, donde pone aventura, abajo pone Spiceweed. Ajá. Dale ahí. Ya. Dale ahí. Ya. Vale. Te han invitado a un Spiceweed, ¿le doy que sí? ¿Qué? Sí. ¿El qué? Espera, espera, espera. ¿Me invitaste? Sí, yo te invito... Sí, ya estás invitada, tú ya estás invitada. No es eso. Yo lo que te dedico es que te pongas dentro de... Que te des de alta dentro. ¿No hay un botón que diga aquí, me doy de alta de aquí dentro? ¿Cómo se han metido los demás? Es que ya hay ocho personas aquí, ¿eh? Bueno, de alta... Mira, aquí... Aquí de alta hay ahora mismo ya... Aquí hay uno que lo puedo ya llamar para que entre aquí. Hay uno. Y hace un momento había otro. O sea, que lo que yo quiero es que tú... A ti te parece... Ah, no, tú ya estás dentro. Bueno, invito al otro que está aquí, ¿no? Ajá. Si lo doy aquí ahora... Esto es lo que es. Y yo no lo puedo invitar desde aquí ahora. Másame qué rollo. Haga bastante. No lo puedo invitar. No, no, no. Porque ese ZZ Moe Money... Sí. Es el que tú quieres invitar, ¿sí? Sí, pero que yo le doy... Le doy... Le doy aquí... Espérate un momentito. Me tendré que ir aquí debajo... Es que esto es nuevo para mí. Donde pone tu equipo... Y al ZZ este, Moe, aquí... Este ya está dentro ahora mismo. Por lo tanto, vamos a empezar... Vamos a ver si aparece. Vamos a empezar la siguiente misión tuya ya. Que la siguiente misión tuya sería... Sería esta de... A ver si aparece y se mete ahí. Sería la de un golpe bajo. Ahora vamos a ver si se mete. Le voy a dar aquí... Y le voy a dar a este... Enviar una invitación para entrar en tu equipo. Le doy a la X... Y yo ya le he mandado una invitación... Para que se meta aquí. A ver si se quiere meter. ¿Cómo se llamaba? ZZ, lo sé qué, ¿no? ZZ, Moe, Moe. Pero lo que pasa es que si está jugando... Ahora mismo él... Una partida... No se puede salir. Él no se puede salir. Una partida cuando la... Ah, no. El es del 29. 29. No, eso no tiene nada que ver tampoco. Aquí puede entrar uno de nivel 5, 6... Con uno de... Hay 700 de nivel aquí, ¿eh? Aquí hay personajes que tienen 700 de nivel. Verdaderos monstruos jugando aquí, ¿eh? Que te dan una patada y te mandan a donde, ya me sé. Porque ya tienen toda la... Toda la leche esta de la... Yo ahora te digo cómo se hacen las mierdas estas. Las mejoras. Si te quieres... Pero primero vamos a ver. ¿Qué personaje hay con la... Alicia, la otra de momento, qué personaje vas a coger? Alicia. Alicia. Vale. Pues, Alicia, lo primero que tiene que hacer es ver si te ha salido una mejora de arma. Mira, aquí, por ejemplo, en Alicia. Hay un arma que se llama Rock... Rock... Roll. Que se consigue, que es un arma especial. Te aparecerá el fondo en amarillo. Si tienes esa herramienta y esa mejora para poder hacerla. No te cuesta dinero. Solamente necesita... Voy a cerrar aquí, porque si no me mueve, me va a mandar a tomar por culo. Chata, que viable abajito, ¿eh? Con las gafas. Con las gafas que tienes. Mira, si tú... Es que te lo tengo. Estamos dentro de una partida, pero no importa. La partida sigue para adelante. Aunque estemos moviéndonos por los menús y todo eso... En el momento en que la partida acerce, se nos va todo lo que estemos mirando y aparece ya directamente la partida. Yo lo que sé es que yo le he mandado una invitación al capullo este. Y yo no sé si va a poder o no va a poder entrar ahí. Hay otro más aquí. Cat, ahora se ha quitado. Es que están de pronto conectados y de pronto se desconectan. Este está conectado. Pero yo ya aquí... Vamos a ver. Sí, ahí en esa bolsa de guerrilla. Fran, yo juego esta misera y no juego más porque ando un poquito ocupada. No te preocupes. Sí. Y no sé si mañana puedan jugar, Fran. Tú no te preocupes. Zoraida, ya sabes que nada más que tienes que llamarme y listo. Bueno, Fran. No te preocupes. Esto, claro, como tú tienes nada más que muy pocas misiones ahí... Aunque yo esto... Voy a hacer una cosa. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cancelarla. Voy a cancelar. Voy a cancelarla y le voy a dar aquí a que busque por todos lados. ¿Por qué la vas a cancelar? Porque para que busque cualquier misión. A mí me está buscando ahora para que no tardes. No, no. Es que yo no sé buscar las misiones, Fran. Prefiero que tú las elijas. Ya, ya. Si ya la he elegido, va a salir. Si le das aquí, play, abajo, se te va a activar todas las misiones que tú tengas ya hechas. Y buscará la que mejor. Arriba donde pone cola. ¿Cuánto te aparece? ¿No te aparece de 17 y de 14? ¿Arriba ahora mismo? ¿No te aparece de 17 de gase? 17 de 34 colas. Exactamente. Porque yo le he dado que las busque todas al mismo tiempo. Y la que primero encuentre, esa va a salir. La que primero encuentre, es la que va a salir. Ahora, yo no sé si el capullo este va a entrar aquí o no va a entrar. Porque la invitación la tiene hecha, ¿eh? Ah, Dios. Tócate los cojones. Es la peor de todas. Dios mío. Es la peor de todas. Mente sobre la materia. Esta es la última misión del juego. Uy, 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 uy. Pues vaya con la misión que va a dejar el juego. Es la peor de todas, Zoraida. ¿Era? Esta es la peor de todas, ¿eh? Oh. Es muy difícil. ¿Queremos morir aquí entonces? Esta es la más difícil de todas. Tú no tienes nivel para esto. Qué barbaridad la que se nos ha metido. Bueno, vamos, yo voy a coger a Mica. Voy a coger a Mica. Yo voy a coger a Mica. Joder, qué misión. Y el otro capullo no se ha metido. Pues... ¿Por qué le vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Estamos un poquitito. No ha entrado, no ha entrado. Yo estoy otra vez aquí. Me voy a coger a Mica. Yo voy a agarrar a Lisi. Vale. El tipo no aceptó la invitación, parece. Es que está jugando. Y no puede. Mira, si tú ahora mismo estás en una misión online, aquí tú dices, ¿me zargo? Tú tienes una penalización después para poder empezar de cinco minutos. Y como lo vuelvo a arrepentir, una hora me parece que es. Que no puedes empezar a jugar. Son las penalizaciones que tiene esto. Qué horror, ¿no? Claro. Esa es la última misión de la... Y tú la estás jugando, la estás jugando. Pues esta es horrorosa, ¿eh? Menos mal, menos mal que no haya antagonista. Es que no has visto tú ninguna partida con antagonista, ¿eh? Hay que pegarle tiro a los ojos, ¿eh? Ahora mismo pegarle tiro a los ojos. Y a todo el que esté por aquí vivo. Me cago en la puta, ¿qué pariós esto? Y dentro de un rato habrá que buscar a Ale y pegarlo por otro sitio. Aquí, por ejemplo, ya que hay Ale, voy a cogerlo. Que me va a hacer falta para después. ¿Dónde están los ojos? Que no los veo. Hay que ver qué difícil es pillar los ojos aquí. Yo les pego en los ojos, pero no le hace nada. Sí, sí le hace. Sí le hace, le hace. Poco, pero le hace. ¿Sabes cómo le hace? Le hace, pero qué es. Este es un élite, ¿eh? Un élite que me acabo de cargar, cabrón. Le queda un solo. Toma ya. Un élite, un élite cabrón de mierda. Toma ahí. Joputa. A ver, se pone esto gracioso, ¿eh? Se pone gracioso, pero gracioso con cojones. Poco. Ahora hay que pegarle aquí. Mira aquí. A ver. Hay mal parido de esto. Hay que coger élite de esto, ¿eh? Ale de esto. Esto hay que pillarlo, ¿eh? Debe de haber por aquí un sitio donde pegarlo. Aquí hay más, ¿ves? Carga esto, coño. Ahora, ¿eh? A la leche esta pegada de aquí. Me ha cogido el élite por las paredes y me ha cepillado. Me ha cepillado. Esto es lo normal, ¿no? Ay, ay, mira cómo se pega patada aquí, guapa, en posición, ¿eh? Mira cómo se pega patada. A ver, claro, que yo, cuando yo estoy muerto, yo veo lo que tú haces y haces otros jugadores. Ah. Claro, yo veo lo que tú haces. Cuidado con donde pone uno con los... Con esos electrificantes. Mira, aquí ahora hay que ir metiendo de esto, ¿eh? Como sea. Vale, he metido los tres que me han pedido. Cuidado con esto. Ahora aquí hay unas mierdas de estas que hay que bajarlas. Hay que bajarlas. Hay que bajar esto. Aquí hay otra que hay que bajar. Aquí hay otra, ¿eh? Ahora mismo está inmune. Hasta que yo no baje todas las rampas hechas, que tiene que haber otra... Hay que bajar otra más. El foco este que te va cayendo. Como se ponga rojo, estás muerta, ¿eh? Intenta ocultarte cuando... Eh, eh, que me he caído, me he caído, me he caído. Me he caído con su puta madre. Su puta madre. Esto sí que da coraje. Toraida, mira, cuando tú veas esa mano ahí, en el foco amarillo, ahí hay que meterle ale. Hay que conseguir el ale y meterlo ahí con el botón círculo. ¿Vale? Porque es lo que te está pidiendo. Yo, por ejemplo, aquí. O bien, o bien, una palanca de esta, que es lo que yo voy a hacer ahora. Dale a la palanca. Fíjate como la barra del... Mira, este que está en la electricidad, ni caso. Cuidado, me va a venir otra vez el capullo este. ¿Dónde está más esta tipa? ¡Hijo puta! A ver, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? Los ojos de la cabrona, ¿dónde están? Joder puta, esta es una misión complicada, ¿eh? Si lo hacemos, yo hago un triunfo. Con el antagonista es dificilísimo, ¿eh? Bueno, vamos a tener que pegar allí. La espada es una maravilla. Segundo desgraciado. Otra vez desgraciado este. Es que se te echa encima sin verlo, ¿eh? Se te echa encima sin verlo, el hijo puta. Tú sabes, cuando tú llevas a Alex, te lleves la parte de la barra que tú tienes ahí a la izquierda, te aparece el número de Alex que lleves encima. Ahora mismo te está... Aquí te está pidiendo cinco. Pues hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Y están por aquí, no tardan mucho en aparecer. Porque ahora mismo eso está inmune. Ya está aquí, yo otra cosa. Tarda nada. El arma está encargada, coño, el hijo puta. No te hago de nada encargada. Aquí hay otra palanca que hay que darle. Ya, ya le di otra palanca. Ya está mi... Esta es una buena... Está electrificado y me ha matado, me ha matado. Soy gilipollas. Si tiene... Si tiene electricidad, una tontería atacarle. Soy gilipollas. Es una tontería... Ponerte con él porque es que no puede. Ahora mismo está inmune. Hasta que no, meta yo allí el Alex que tengo aquí. Ahora tengo yo aquí. Voy a meter aquí un par de ellos. Aquí. Quedan dos aquí, ¿eh? Voy a buscarlo. Voy a buscar de los que faltan. Cada vez se pone esto peor, ¿eh? Conforme las pruebas vayan avanzando se va a poner peor. Quieto, no, no, no. A este voy a pasar de él. Igual que de este también voy a pasar. Vale, vale. No está el Ale que me hace falta. Me hace falta Ale. Claro, y eso está la orden del día aquí. Las matanzas aquí no se pueden evitar. Eso es... Eso es así. Eso es complicado. Soldado de Eric por eliminar. A este sí me lo puedo cargar. A este sí. A este sí. Pero vaya, si lo dea tranquilo, mejor que mejor. Pelarle, ¿dónde está que no lo veo, coño? Si lo dea tranquilo. Ay, mal parido, Eric. Uno no le puede ni pasar por el lado. Pilo Vectal corría y pasa de él, ¿eh? Sí. Es que yo lo esquivo, pero me agarra. Vale, aquí hay de... Vale, ahora vamos para allá. Vale. Vamos a ver. No, ahora es dispararle a Cicapullo. Estaba disparando al bicho ese. Y me agarró el bicho por detrás. Quita, quita del medio, Cicapullo. Quita del medio. ¡Joder! ¿Cabré de aquí con vida? Lo veo esto complicado, ¿eh? ¡Oh, puta! Vamos para acá, que hay que meter aquí esto, coño. ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Necesito otros dos. Mierda de mi tío, asquerosa. Esta es la última, ¿eh? Estás haciendo la última sin tener nivel para hacerlo, ¿eh? Y te está chupando la última misión sin nivel. Venga, destruye los cerebros ahora. Pero es que no veo los cerebros por ningún lado ahora mismo. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¡Joder, puta! Cada vez la barra de arriba se va poniendo más... Ahora está inmune. Ahora hay que echarle pues más mierda de esa allí. hay que coger más jales. Meterle más jales. Esto está lleno de mierda de pelotas. Pero de mierda de pelotas. Aquí. Aquí está esto. Venga, mete de alfa aquí. Ahí, 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 ahí. Entra, 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 entra. Vale. Ahora viene el otro. Ahora hay que pegarle a los drones. A esto que está aquí. A esto, Zoraida. Una jarra que ha puesto aquí el cabrón. A esto es lo que hay que cargarte. A esto es lo que hay que cargarte. ¡Joder! ¡Joder! Ponte en un sitio que no haya mierda de este. ¡Ay, este mal parido! ¡No me suelta, que me madre! Queda uno. Está aquí. Me mató. Y ahora queda otro. Queda otro, me parece, ¿no? La misión es muy puta, ¿eh? ¿Cómo sabe lo puta que es? Puta, los cojones. ¿Dónde estás? Ponme el drone por aquí, hombre. Ponme el drone por aquí. ¿Dónde está el drone? Ah, es que no lo veo. No lo veo, el drone. A ver. Es que no lo veo. ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde está el drone? Es que no sé dónde me lo ha puesto. Me ha matado. Me ha matado. Me ha tirado. Permisión cumplida. Aunque haya muerto, no importa. Se ha hecho. Ha tomado por culo. Pero que vaya, esto con un antagonista. Mira, este es el escudo que yo me hice. Este escudo me lo hice yo. Este escudo. Este escudo. Tú ya, como ya no tienes tiempo, no te puedo decir cómo seas ni nada. Ya en otro momento, pues te diré yo lo que tú me pidas. Esta misión es la última. Sí, sí. Pero esta misión es la más... Lo que pasa es que nos pilla con dos jugadores aquí. Tú y yo nada más. Y no ha entrado ningún antagonista, ¿eh? Sí, pero no fue bien, sí. ¿Qué? No fue bien, Frank. Lo ha hecho bien. Tú lo ha hecho bien. Tú y tú esto dentro, cuando le cojas el tranquillo a esto, y veas cómo se mejoran las armas, las armaduras, el personaje, tú ya no tienes problema. ¿Cómo hago para salir? ¿Puedo guardar la partida o qué? Tú ya, para salir, espérate que te dé ahora otro premio primero. Espérate que te dé otro premio. Y ya está, y tú te sales ahora. No, corta mucho el juego, Frank. Ya, yo, cuando tú quieras jugar a esto otra vez, me lo dices. Lo que pasa es que haría falta dos más. Porque si no, yo estoy jugando con los que se me metan ahí y ya está. Y de hecho, he estado hablando, porque por aquí, esto tiene su propio char, ¿eh? El juego tiene su propia char. Aunque no le dé yo el char a nadie, ellos yo los escucho. Hablan en extranjero, o otro día uno me escuchó a mí hablando, y me dijo, qué va, hombre, eso no es tan difícil, y tal. Uno que era de allí, de tu tierra. Uno que es de tu tierra, vaya. Sí, de Venezuela. No sé si era venezolano o mexicano. No lo sé, no lo sé. No le pregunté tanto, porque bueno. Pero que me dijo eso. Entonces a mí ahora, pues ya está. Ahora tú ya, pues sencillamente coges el botón y lo apagas, te sales del juego. Te sale. Tú te sales del juego. Ahora mismo no tienes penalización porque te salgas, porque ya no estás dentro de una partida. Tú ya puedes, el botón de aquí, cerrar aplicación y ya está. Y te sale, ¿qué nivel tienes tú ahora mismo? Ay, no sé, Fran, porque ya me salí. Ah, vale, vale, vale. Pues ya está, no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que al principio tú habrá subido por lo menos nivel 5 o 6 ya. Yo creo que andarás por ahí. No lo sé. Tú ya aquí, si te has salido, aquí no me debe de aparecer ya nada. Pero vaya, tú estás ahí. Yo ya no te tengo que meter, me parece. No estoy seguro. Bueno, yo ahora voy a seguir jugando y ya veremos. Pues venga, Zoraida. Cuídate mucho, gracias. Venga, gracias a ti, hija. Hasta luego, pues. Vale, que te mejore de lo que venías. Aunque yo creo que ya estás bien. Vale, ¿qué? Yo estoy bien ya, sí. Estoy bien, estoy bien. Pues venga. Pues cuando tú quieras me avisas, Zoraida. Aquí, aquí te queda mucho que aprender aquí, ¿eh? Aquí te queda mucho. ¿Eh? Sí me gusta el juego. Pero es que contra más juega te gusta más. Eso te lo puedo garantizar. Contra más juega y más lo comprendí. Ni más te enteres. Es cuando más te va a enganchar. Ya digo que a mí me tiene súper enganchado. Lo que me da pena es que no podía hacer el NIO2. Me cago en su puta madre. Eso es lo que me da pena. Bueno. Bueno, pues venga, Zoraida. Hasta luego, pues. Vale. Chao. 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 Gracias.